¿Cuántas horas necesitas para rendir bien en tu deporte? Pues fluctúa mucho de unas personas a otras, pero los expertos coinciden en que todos estamos entre 7,5 y 9 horas. Pero lo importante es que ese sueño sea de calidad, que todas esas horas pases por todas las fases del sueño sin interrupción. Y cuanto más eficiente seas durmiendo, más asimilarás tus entrenamientos. Es decir, y también cuanto más eficiente seas durmiendo, seguramente necesites dormir menos, porque ese sueño ha sido de más calidad y esa recuperación mayor. Y al tener una recuperación mayor por la noche, también todo lo que has hecho durante tus entrenamientos lo consigues asimilar. Tanto la parte física como la parte mental. Eso que es los aprendizajes técnicos y tácticos. También se integran en el cerebro durante el sueño. Así que, mejora y sé más eficiente durmiendo y conseguirás ser más eficiente en tu deporte. Lo ideal es que duermas en bloques de 90 minutos. Es decir, que duermas 6 horas, 7 horas y media o 9 horas. Eso es lo que recomiendan los expertos. Porque en esos 90 minutos es por donde pasas por todas las fases del sueño. ¿Sabes cómo afecta a dormir a tu sistema inmune y a tus defensas? Pues te lo cuento en el siguiente vídeo. Pincha, pincha ahí. Y suscríbete al canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!